Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas caras, me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas, le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicimos, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Y me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha pedazos, mas nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se hagan las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una mamá, pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas, mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas, mujeres o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Gracias.